En la segunda generación se agregó la mecánica de los Bunguris, son unos frutos que permiten tras ser trabajados crear Pokébolas especiales y de esta manera uno lograba crear un montón de Pokébolas con poderes especiales, pero ¿cómo funcionaría en Pokémon GO si trajésemos los Bunguris y la mecánica de crafteo a las Pokébolas? Primero tengo que decir que todo lo que están a punto de ver aquí es una idea que tuvo una persona en Reddit que se llama Game Heroes, fue quien la publicó, así que todos los créditos a esta persona que fue quien puso todas estas imágenes y creó todo este concepto porque hizo un gran trabajo y creo que es una idea que está bastante bueno traer para que todos veamos, reaccionemos, etc. Y también la verdad es que no está mal como andarlo difundiendo, de pronto llega a oídos de alguien más y alguien lo manda a alguien más y termina llegando de alguna manera u otra, ahí lo dejo, no está malo tirarlo por ahí al universo a ver si se devuelve a nosotros y termina llegando en Pokémon GO de alguna manera, pero bueno, este concepto completo como les digo lo hizo y sinceramente súper bien hecho. Veamos de una vez, tenemos aquí el inicio, vamos a pasar a la siguiente de una vez. Primero me gusta que nos agrega, y aquí pueden ver esta área, la parte esta de crafteo, dígase nos agrega un menú alternativo adicional que hace, es más, creo que solo una vez ha pasado eso cuando agregaron GO Battle League y ya, lo demás estaba, antes estaba el Pokédex ahí arriba en el centro donde está eso de crafteo y eso es todo. Muchas veces se ha movido ese menú y creo que la verdad es que nos vendría bien que esto sea en una interfaz aparte porque digo, el craftear cosas, no siento yo que esté bien que esté metido, hay que ir a ítems, caja de bonguris, crear, no sé qué, y que haya tanto submenú, creo que no es una buena idea para una cosa como esta que es más involucrada, ya van a ver a lo que se está refiriendo esta persona con su idea, pero bueno, siguiente. Luego tendremos, algo que me gusta mucho de esto, es que le agrega que, número uno, de Poképaradas, uno consigue los materiales en crudo, digamos, que ahí nos muestran tipos de piedritas, esos trozos de metal, etcétera, y además el compañero Pokémon trayendo bonguris, vean que los regalos que trae el compañero Pokémon incluyeron en este caso tres bonguris de esos de color café, los bonguris, si no lo saben, son un tipo de fruta de valla que existe en, bueno, en Yoto, pero también varios otros lugares en la historia de Pokémon, no son exclusivos en ese sentido. Pero donde se han presentado los bonguris son vallas secas que luego terminan siendo trabajadas para crear Pokéboles de diferentes tipos y variedades, posibilidades, etcétera. Vean que también él pone que la gente, como en los regalos también se pueden conseguir, igual que con las Poképaradas y lo de los bonguris, así que, ok. Por ahora, esto me parece bastante bien porque le da más interés a girar Poképaradas, aunque también puede crear división para la gente que no tiene tantas Poképaradas que poder usar, lo que es una cosa que tomar en consideración. Pero también me gusta que estén los alternativos, que el compañero Pokémon traiga bonguris y que por regalos también se puedan conseguir objetos, así que, ok. Hay algo de balance dentro de todo esto lo que me agrada, así que, bueno, por ahora, interesante. Pero, ¿qué se hace con todas estas cosas? Pues, bueno, tendríamos en el menú este que les acabo de indicar, tendríamos todo lo que serían los materiales y las recetas, las Pokéboles específicas que se pueden craftear. En este caso, se estarían dando cuenta que tendríamos dentro de lo que la persona nos presenta, los diferentes tipos de piedritas, la roja, la negra y la celeste. Y además abajo tenemos en las opciones los bonguris, que voy a asumir esta persona está poniéndolos como bonguris genéricos, dígase simplemente bonguri café y es el que es. Porque hay varios tipos de bonguris que podrían querer utilizar, saben, que bonguri negro, que bonguri verde, que ta, 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 ta. Trozos de hierro y un potpot, que no sé qué demonios es la referencia de eso, pero en fin, eso. Y alto, porque ese objeto que les acabo de decir, que no sabía qué era, es que no me acordaba, pero les voy a ser sincero, yo nunca usé el sistema de crafteo para hacer Pokéboles en Pokémon Legends, siempre los he comprado. Pero en este juego también existe el sistema de crafteo, vean que ahí a la derecha me dice bonguri, guijarro rojo, que es justamente hecho. Esta persona se nota que se basó en el sistema de Legends específicamente para crearlo, porque vean que aquí según cambio de Pokébola me muestra un guijarro diferente. De pepitas de hierro, etcétera. De hecho, creo que esta es una mejor manera de hacerlo, ya que en los juegos originales regulares, diga sin jota, etcétera, uno tenía que usar bonguris de diferentes colores y cambiaban variables. Creo que esta es una mejor manera de adaptar las cosas y lo hace como más amplio y simplemente que cambie una piecita u otra pequeña en lugar de tener que buscar bonguris enteros distintos. Que simplemente sea como una cosa general, pero quería agregarlo aquí para que supieran que de ahí viene y vean que aquí funciona exactamente igual. Yo le puedo dar crear aquí, X cantidad, etcétera, y así es como uno crearía las respectivas Pokébolas. Pero bueno, para que lo sepan, así funcionaba aquí. Ahora sí, vuelven con el Johnny del pasado. Y con eso está creando, por ejemplo, Velos, no, eso no es Velos Ball, eso es Rapid Ball creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama en español, tiene un nombre diferente. Pero en fin, eso. Así que bueno, pasamos a la siguiente y van a ver aquí, están las recetas que tiene la persona desbloqueadas. Esto es lo que se vería antes. Dígase, digamos, yo me hago este menú y digo, ok, quiero crear la Pokébola esta veloz y me lleva luego este otro menú y empezaría yo a craftearlo. Vean que lo que me dice es los requerimientos y además, bueno, lo que va a requerir según lo que yo esté creando en términos de cantidad. Porque vean que esta persona está creando 24, tiene ahí el botoncito para crear todas las, digo, para crear más de una a la vez y no tener que estar leyendo el botón cada vez. Y está creando Ludovina. Así que bueno, la verdad es que por ahora todo esto tiene muchísimo sentido. Lo primero que sé que más de uno estará comentando es como, bueno, 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 pero esto es inventario. Quiere decir que esto me va a tomar espacio en la bolsa y demás. Esto voy a asumir como debería funcionar es que no tome espacio en el inventario del todo. Por ejemplo, las monedas de Gimigul que más recientemente se agregaron y era una preocupación que tomaran espacio y no tomaron espacio. Igualmente que otras cosas tampoco lo han hecho, pues creo que esto debería irse por esa dirección. O mínimo que esto sea una bolsa por separado de la bolsa de objetos y ahí nos pueden cobrar por separado de esa bolsa por separado. Yay, pero que sea más espacio y más barato en términos porcentuales. Pero en fin, sea como sea. Aquí nos muestra varias de las recetas que tiene planeadas. Me parece curioso que también pone varias otras cosas que no son pokebolas como tal, pero son objetos que pueden ser útiles. Así que podría ser un sistema de crafteo no solo para pokebolas, pero también para otros tipos de objetos que se utilicen en captura. Lo que puede ser interesante potencialmente. Es una cosa que él no habla mucho dentro de esta idea, pero definitivamente me gusta el potencial que el sistema de crafteo en Pokémon GO tal vez nos llevase a algo más allá de solamente pokebolas. Nada mal. Pero bueno, ¿cuáles pokebolas podrían funcionar? Aquí esta persona hizo una serie de adaptaciones. Tengo que decir, ojo y pausa. Los efectos que estamos por leer son efectos que esta persona se inventó. Ok, dígase, adaptó cómo funcionan o lo que tienen de especial estas pokebolas en los dos principales y lo puso en términos de Pokémon GO. Así que hay algunas cosas que están, varían un poco de cómo funcionan los dos principales, por si acaso. Pero la primera, como les dije, la Rapid Ball, sí que se llama así. Y si me fijé, solo para estar seguro. Esto dice, a mayor probabilidad de huida tenga el Pokémon, mayor ratio de captura tendrá esta pokebola. Dígase, por ejemplo, Abra, que es súper fácil que escape porque tiene un ratio de huida muy, muy grande. Pues hace que esta pokebola sea más efectivo a capturar. Esto me hace pensar, esto sería una pokebola ideal para las aves de Galar, por ejemplo. Ya que las aves de Galar también tienen un ratio de huida muy grande. Así que, interesante. Hay que ver cómo funcionaría en ese caso. Y cuál sea el porcentaje de multiplicador que tendría para algo como esto. Hay que ver. Pero es un efecto interesante, tengo que decir. Otro efecto interesante, la Safari Ball. Dice, una pokebola especial que tiene un mayor ratio de captura para Pokémon regionales o de tiempo limitado. De nuevo, muy interesante. También podría pasar que en Pokémon GO, en ciertos eventos, nos permitan solamente... Craftear ciertas pokebolas si uno está dentro del evento específico. Por ejemplo, si yo voy a un evento de City Safari o de Zona Safari, como sea que se llame en el momento. Y solo ahí se pueda craftear la Safari Ball, por ejemplo. Y tener este tipo de pokebola particular. Eso no es una mala idea para nada. Creo que es una... Digo, es un extra, un atractivo adicional para un evento como esos. Nada mal. Luego tenemos la Turno Ball, que es la que está aquí abajo. Dice, una pokebola que se hace más efectiva o se empieza a hacer más efectiva. Conforme más veces se ha roto por intentos de hacer una captura. Dígase, entre más veces haya tirado y fallado la pokebola, más porcentaje o mayor es el porcentaje de capturas. Dígase, por haber usado Turno Balls. Así que supongo que esto es una de esas pokebolas que querríamos tener una buena cantidad para que la efectividad funcione. Yo creo que esto no es la mejor adaptación del mundo. Igualmente, el juego puede saber cuánto tiempo lleva uno en captura. Dígase, si yo llevo 30 segundos, 1 minuto, 2 horas capturando a un Pokémon, el juego sabe cuánto llevo. Puede saber cuánto llevo. Creo que es mejor que la apliquen de esa manera. Igual, de esa manera, además sería más cercano a los juegos principales. Porque entre más turnos están pasando, más efectiva es la Turno Ball. Ese es el punto de la Turno Ball. Simplemente que entre más tiempo esté pasando, cada minuto, cada 30 segundos, cada 10 segundos, tengo un extra de efectividad. Lo que hace pensar, ¿qué pasa si me quedo viendo un Ama de Galar una hora? ¿Eso haría que fuera más efectiva? Me gusta eso. Tenemos la Amor Ball, que es una idea que yo había... Bueno, esperen, no estoy seguro. Esperen, es la Amigo Ball. Esperen, esperen, esperen. Dice, una pokebola un poco diferente que es más efectiva cuando capturan Pokémon de un género opuesto a tu compañero Pokémon. ¡Oh, interesante! ¡Interesante! Esta pokebola tiene ese exacto efecto en los juegos principales, pero no con el compañero Pokémon, sino con el Pokémon que Nukioen está enfrentando al Pokémon. Eso es una muy interesante idea. Ok, me gusta eso. Logró adaptarlo perfectamente bien. Eso nunca se me ha ocurrido. Luego tenemos la Amigo Ball, que es la que le estaba diciendo que un Pokémon atrapado con esta pokebola va a tener ya algo de progreso del nivel de amistad de compañero Pokémon. Esa es una idea grandiosa. Yo, de hecho, hablé de esto en el pasado. ¡Lujo Ball! Esta es una que no sé si me parece bien esto, pero ya vamos a hablar con el refiero. ¡Lujo Ball! Dice, una pokebola muy costosa que baja la posibilidad o la cantidad de corazones necesitados para máxima amistad con el Pokémon capturado. Tengo que decir que entiendo, entiendo. Entiendo, y sé a lo que se refiere, pero generalmente esta pokebola es nada más un literal lujo y eso es un poco la gracia de esta pokebola. Entiendo de dónde viene el rollo del efecto que le está diciendo. No estoy diciendo que no, pero suele verse nada más como una pokebola que es cara porque es cara y se ve bonita y nada más. Y ese es el punto, pero está bien. Me parece una buena idea que lo quiera aplicar por el lado de la amistad, por el lado del efecto de la amistad. Creo que tiene sentido, ¿saben? La Cebo Ball, una pokebola que es más efectiva cuando capturas Pokémon que han sido traídos por cebos o inciensos a ti. Súper buena idea. Y finalmente, algo muy interesante, la Peso Ball. Una pokebola que es muy efectiva entre más cerca esté uno del Pokémon. Esto es pensando en cómo funcionan en Pokémon Legend Arceus las pokebolas pesadas, que no son estas específicamente. Pero digo, sería pensando en ese tipo de efecto. Las, eh, se llama, oh, es Peso Ball, pero versión de Hisui. Así que está usando la Peso Ball regular con el efecto de Hisui. Porque en Hisui uno sí que tira la pokebola directamente o más físicamente, digamos, que en los juegos principales normales. Y es un poco la idea de eso. Entonces es como darle un súper golpazo y de una vez como que se medio debilita y uno logra atraparlo. No estoy seguro de la lógica, un poco violenta detrás de eso, pero en fin. Lo curioso es que es una pokebola que solo funciona en realidad aumentada. Y de hecho ahí mismo lo pone. Es una idea interesante también para poder meter la realidad aumentada de alguna manera y que tenga algún tipo de utilidad. De nuevo, interesante, vaya, vaya adaptación muy buena. Así que bueno, eso es lo que ha hecho esta persona. Que es un usuario, supongo que es ese que muestra ahí, que es EJ43KS. Así que, seriamente, grandes ideas las que hay aquí. Más porque este es un sistema que es mucho más profundo, que solamente agreguen más pokebolas y ya. Es una cosa que nos ayuda a craftear cosas. Nos ayuda potencialmente a ir más allá de las pokebolas. Nos ayuda a tener efectos específicos por los que querer farmear. Porque de pronto yo quiero girar más pokeparadas y farmear pokeparadas. Y abrir regalos de amigos. E interactuar con el compañero Pokémon para recibir regalos, etc. Para empezar a farmear las pokebolas nuevas. Y poder, no solo porque sean nuevas, pero porque tienen efectos específicos que me pueden ayudar. Con aves de Galar, con Pokémon más raros, con un montón de otras situaciones. Eso es una muy buena idea. Así que creo que en general, bastante bien. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Pongan en los comentarios. ¿Y qué otras ideas tienen ustedes? Pongan en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima. Bye, bye. Chau. Chau.